hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te enseñaré o te daré respuestas no no te aparece el icono de marketplace en facebook o el icono de mercado en facebook bueno para ello yo te voy a dar varias posibles soluciones pero éstas van a ser para android en la descripción del vídeo le voy a dejar para aquellos que quieren saber cómo hacer para que aparezca en facebook bueno la primera posible solución es que vayamos a menú luego vamos a ajustes o configuración de allí vamos a la parte de aplicaciones o administrador de aplicaciones lo vamos a seleccionar y en este caso yo tengo la aplicación de facebook live y la vamos a buscar ok entonces vamos para acá en facebook live acá está la seleccionamos y luego de ellos vamos a la parte de almacenamiento la vamos a seleccionar luego le damos en borrar caché entramos a la aplicación y otra vez el problema se le solución si en dado caso no les llega a servir de esta manera pues vamos a tener acá donde dice administrar espacio entonces éste le vamos a dar donde dice a ver yo les voy a decir borrar ok borrar le damos en borrar cuando le hayamos dado en borrar cuando queramos o vayamos a querer entrar a la aplicación de facebook live vamos a tener que volver a colocar el correo electrónico la contraseña ok ya que se va a cerrar la sesión automáticamente entonces entras y observa parece el problema se soluciona si en dado caso no te llega a servir de esta manera pues va a tener que ir a menú ajustes o configuración baja las aplicaciones entonces vamos a buscar por la letra m la que dice messenger messenger en este caso tengo un messenger light y le vamos a hacer lo mismo en almacenamiento borrar caché entras y observa parece el problema se soluciona si no le da donde dice borrar cuando hayas hecho esto pues vas a volver a entrar a facebook live o el messenger y te va a pedir de nuevo el correo electrónico y la contraseña la colocas y observa para ver si el problema se soluciona si no te llega a servir de esta manera pues vas a tener que desinstalar las aplicaciones ya sea de facebook live y la aplicación de messenger cuando lo hayas hecho esto la vuelves a instalar entras a las cuentas y observas para ver si el problema se soluciona otra cosa que quería decirles es que debemos tomar en cuenta que debemos observar que el estado de tu cuenta de facebook se encuentre correctamente o se encuentre bien porque a veces le damos un mal uso al facebook y por ende ellos automáticamente te pueden quitar este icono por no haber cumplidos con sus normas también debemos tomar en cuenta que si es una cuenta muy nueva no te va a aparecer el icono inmediatamente lo que tienes que hacer es utilizarla por algunos días hasta que te activen dicha opción como última posible solución es que yo les voy a dejar un link en la descripción del vídeo para que entren a la comunidad de facebook y hagan la pregunta para que un ayudante de facebook los ayude a ustedes con este problema que a muchas personas les aparece bueno mis amigos espero que hayan seguido mis consejos esas soluciones a no a todas las personas les va a servir pero no es mi culpa esto también debemos tomar en cuenta la cantidad de tiempo que tiene tu cuenta de facebook creada ya que ellos son muy delicados a la hora de activar esta opción en facebook recuerda interactuar en facebook publicar compartir publicaciones compartir fotos para que ellos vean que no eres un robot y te activen dicha opción rápidamente